Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial, también, si es necesario. Y yo presté mucha atención en la sesión de control a muchas cosas que se dijeron en este hemiciclo, o que se lanzaron en este hemiciclo de unos y a otros. Y lo dije también hace dos semanas. Creo que lo más importante para hablar de este y de casi cualquier tema es la credibilidad, es la coherencia, es la lógica consecuencia entre lo que uno dice y lo que hace. Y yo, que presté mucha atención a muchas declaraciones, me quedé con algunas, y son literales. Por si a alguno le molestan, son literales. Una fue del líder de la oposición, el señor Núñez Eijó. Dijo, y se lo dijo a Sánchez, al presidente, si no convoca elecciones, se investigará a su entorno más cercano, parlamentariamente también. ¿Qué quiere decir esto? Que si dimite y convoca elecciones lo encerramos en un cajón, ocultamos nuevamente debajo de la alfombra toda la miseria. La transparencia para ustedes es un concepto negociable, es un concepto que depende de si gobierno o no gobierno. Bueno, porque yo creo que eso es lo que dijo y es literal. Vendodo, no, dígaselo a Fijo. Luego cuando le vea, cuando venga, pues ya le dice, ten cuidado con lo que dices, porque a tenor literal, pues te pueden pasar cosas como estas. Pero es que hubo más, hubo más declaraciones. Hubo una de un diputado del Partido Popular que dijo que el suyo, señor Sánchez, es un gobierno atravesado por la corrupción. Bueno, ya, pero es que Esperanza Aguirre ayer estaban los juzgados diciendo lo que estaba diciendo del Palacio de la Justicia y creo que no es del Partido Socialista. Ya no me voy a extender más, que podríamos hablar de M. Rajoy o de Ayuso, pero lo dejamos ahí. Pero es que hubo más declaraciones, también literales, que me llamaron la atención. El señor Tellado, tranquilidad, si voy a terminar ya en nada. El señor Tellado dijo, construyen impunidad y compraron la impunidad con los votos de algunos diputados. Hombre, el señor Tellado lleva un tiempo en el Partido Popular. Yo creo que del tamayo ya se acordará, y del tamayazo, porque eso creo que también fueron desde su propio partido. Hechos y no palabras. Pero hubo más, cosas literales. Hubo otra diputada del Partido Popular que dijo, ustedes han borrado correos electrónicos para no colaborar con la justicia. Tal vez sea verdad y habrá que investigarlo, pero mejor borrar los correos electrónicos dándole al delete al borrar que hacerlo a martillazos con los discos duros, que eso también le pasó al Partido Popular. Y dijeron más todavía. Mire, iremos a la fiscalía donde usted, señor Bolaños, no podrá mandar ningún mensaje para presionar. Que está bien, pero hombre, el de esto de la fiscalía te lo afina era del Partido Popular. Otra vez, hechos y palabras. Y termino ya. Hubo otra más, la última que anoté. Fue la de otro diputado del Partido Popular que dijo, usted, se decía el Partido Socialista a uno de los ministros, ha pagado 18.000 euros por 14 pagas para callarle la boca. Y te lo dice un representante que este además lo era y mucho en el Partido Popular en los tiempos en los que al gerente le pagaron con un despido en forma de salario indiferido. Pues hombre, nuevamente, hechos y no palabras, porque lo demás, si no, no es más que palabrería para alimentar egos y para que esto se lo lleve el viento. Vesteri que es mi esper. Aplausos 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 Gracias por ver el video.